Acompañamos a una acción por la salud de las misioneras y misioneros, en este caso la inauguración y puesta en función, porque ya esto, o mañana o el lunes pueden, digamos, iniciar el tratamiento. En este caso son sillas de diálisis, de hemodiálisis, para el tratamiento de algo tan frecuente como es, tenemos nosotros siempre en el control y monitoreo de la salud, mucha demanda de misioneros y misioneros que vienen a hacerse la hemodiálisis y en este caso tenemos siete sillas más dos de aislamiento, que es importante, como yo decía, la hemodiálisis es un tratamiento que se realiza tres veces por semana, un promedio de cuatro horas. Esto hace que el paciente tenga que interrumpir su trabajo, su vida familiar, sus compromisos, y si a eso le sumás, que no tienen turnos en horarios adecuados, hace que se le dificulte mucho. En cambio con esta apertura, este es un emprendimiento privado, pero que va a atender a pacientes con obra social y sin obra social, que es importantísimo eso. Esto, digamos, cubriría a aquellos pacientes que tienen que hacerse diálisis con turnos en horario inapropiado por ahora, porque el paciente que se hace diálisis tiene que hacer sí o sí tres veces por semana. Su vida depende de ello. Por eso es importantísimo estos nuevos sillones. Estamos hablando de la cobertura que tiene la provincia en esto, que tiene un fuerte compromiso en seguir, como inauguramos el hospital de San Vicente con dos sillas de diálisis, hospital nivel 3 que estamos viendo con el ministro, estamos hablando, la posibilidad también de acuerdo a la demanda que hay de expandir un poco esto, pero bueno, celebramos del gobierno de la provincia que un emprendimiento privado piense en la salud de los misioneros. Hoy tuvimos el agrado de inaugurar junto a las autoridades del ámbito provincial, del instituto, y bueno, una gran alegría de poder sumarlos a la fila de un inmenso grupo de profesionales que buscan cuidar y dar soporte a la salud de los misioneros. Nuestro instituto cuenta con un equipamiento de primera tecnología y tenemos más o menos una capacidad para unos 90 pacientes hoy día y está abierto a pacientes con cualquier tipo de obra social prepaga o eventualmente a los que tienen cobertura del Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo está el tema de las diálisis? ¿Hay muchos pacientes en la provincia de Misiones que se trabaja en toda la provincia o posadas con centro al mayor número? Las enfermedades renales y particularmente las enfermedades renal crónicas son de alta prevalencia. Eso significa que hay un montón de pacientes, muchos. Afortunadamente, este no es el único centro de diálisis ni el primero que se inaugura. Hay un número importante de centros en posadas y también en el interior, tanto en Iguazú, El Dorado y Oberá. Lo que lamentablemente tenemos que decir que es una enfermedad que cada día ataca a un número mayor de personas y un número creciente, que significa que con el correr de los años hay más pacientes que requieren este tipo de terapéutica. Por eso nuestra decisión de, digamos, brindar este tipo de servicio. A ver, y se daba ahora, ¿no?, por tema de la pandemia y fronteras cerradas, pero se daba también de que gente de otras provincias acudía al servicio médico de la provincia para este tema? Sí, bueno, antes de que se cierren las fronteras, tanto provinciales como nacionales por el tema de la pandemia, había muchos pacientes que son de corriente, particularmente, pero por una cuestión geográfica les es más cerca de ir a posadas que ir hasta corriente capital. Tanto la gente de Virasoro como la gente de Ituzangó o San Carlos también, por ejemplo. Esas son personas que venían a hacerse el tratamiento acá. Hoy día, lamentablemente, esas personas tienen que hacer un trecho más largo, ir hasta Santo Tomé o hasta corriente capital para hacer el tratamiento debido a la imposibilidad de acceder a la provincia por el corte de ingreso a las fronteras. Otro caso en particular eran los pacientes que son argentinos, pero que viven en Paraguay. Algunos de esos pacientes decidieron venir a vivir a Argentina. Son argentinos, con documento argentino, pero residenían en Paraguay. Decidieron algunos venir a Argentina y otros definitivamente se quedaron del lado paraguayo y lamentablemente no tenemos demasiadas noticias de cómo están realizando su tratamiento en este momento. ¿La edad etaria en lo que se maneja con esto varía un poco o esto puede agarrar a cualquier persona? No. Lamentablemente es una enfermedad que no hace distinción de edad. Hay pacientes de muy temprana edad, pediátricos prácticamente, o pediátricos, y hay pacientes que son muy longevos, muy longevos en el tratamiento y pacientes que de muy ancianos necesitan el tratamiento. Hay pacientes de 80, 85, 90 años que se hacen diálisis y también hay pacientes jóvenes. Este centro nos especializa en pediatría, con lo cual nosotros atendemos a partir de los 18 años. Y de ahí para arriba hasta no tenemos un límite. Y la distribución es bastante homogénea, es decir, no hay una edad en particular para padecer una enfermedad renal crónica. Pueden aparecer a cualquier edad. ¿Cómo hace la gente? ¿Se tiene que acercar hasta acá? ¿Va a haber una mesa de entrada? ¿Cómo va a ser la...? Habitualmente uno no decide pasar a un centro de diálisis por las dudas, pero si necesita diálisis. Normalmente es derivado por otro colega, otro profesional que ve la necesidad de algún tipo de consulta o algún tipo de tratamiento ya definitivo. Lo que tienen que hacer es dirigirse a Cabret, 1911, esquina de España. El horario es de 6 de la mañana a 20 horas. Ser atendido por los recepcionistas y se verá en qué momento se le puede otorgar un turno o directamente atendido en el momento que llegue. Muchísimas gracias. Gracias.